Voy Llegada a la sombra que da su sombrero Él es el veneno Y calma mi ser Al cabo yo nunca denunciaré De mí lo que quieran le daré Su amante o tu amada Su todo o su nada Y él seré A su amor yo nunca denunciaré De mí lo que quieran le daré Su reina Su clava, su todo o su nada Y él seré Voy Siguiendo las rutas de un hombre ranchero De un hombre que quiero El hombre que es mi amor Voy De su alma tierna, de su mano fuerte Bendigo Bendigo la suerte Bendigo la suerte Que el cielo me dio Bendigo la suerte Bendigo la suerte Bendigo la suerte Y él seré A su amor yo nunca renuncio, no, de lo que quiera seré yo, su reina, otra esclava, su todo, su nada. A su amor yo nunca renunciaré, de mí lo que quiera negaré, su amante, su amada, su todo, su nada, de él seré, de él seré, de él seré. A su amor yo nunca renuncio, no, de él seré, de él seré, de él seré. A su amor yo nunca renuncio, no, de él seré, de él seré. A su amor yo nunca renuncio, no, de él seré, de él seré. Yo te amo y no quiero perderte, y aunque deba fingir no quererte, yo te voy a amar. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida, contigo estaré, aunque el mundo diga, que nuestro amor es ilegal. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida, tuya seré, aunque todos digan, que nuestro amor es un amor ilegal. Sé que esta situación es para los dos muy difícil a veces, que no es fácil fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente, y por eso quiero agradecerte, por amarme y callar lo que sientes, por seguir ese amor que la gente nunca entenderá. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida, contigo estaré, aunque el mundo diga, que nuestro amor es ilegal. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida, contigo estaré, aunque el mundo diga, que nuestro amor es ilegal. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida, contigo estaré, aunque todos digan, que nuestro amor es un amor ilegal. Es un amor ilegal. Música Cuando abras los ojos, ya estaré muy lejos No guardes la carita que te ve con el duro No quiero que seas un testiguiente De este cruel fracaso, a pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como adiós Abrirás tus ojos, que yo duro con pasión Seguirás dormido, mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Hallarás el lejo que ha quedado en mi lugar Pero eres la carita Y hoy te dejo el corazón Amor, renunciar a ti es como renunciar a la vida Y sabes por qué, porque dejo la vida contigo Si, yo sé que llorarás y eso me duele Pero no me detiene, porque lo hago pensando en ti En ese mañana te hará cabida otro amor Y digo que tanto deseamos Y que no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás de esta noche Esta noche llena de amor y lágrimas Adiós amor y recuérdame siempre, siempre Y si quieres beso que te dejo como adiós Abrirás tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Allá es el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carita Yo te dejo el corazón ¡Suscríbete al canal! Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Y me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pediré más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Sí que me amarás Sé que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque siempre estás deprisa Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Yo me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda para mí Parecías tan noble y leal Que como tonta caí Yo te dije que mi ser Se formaba un bebé Pero a ti no te encantó Pues tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero ahora vas a llorar Hasta lágrimas de sangre ¿Por qué vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste? No supiste ser un hombre No supiste ser un padre Y no tengo ni el recuerdo Que hayas sido un buen amante Yo te dije que mi ser Se formaba un bebé Pero a ti no te importó Pues tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero ahora vas a llorar Pero ahora vas a llorar No supiste ser un padre Y no tengo ni el recuerdo Que hayas sido un buen amante Que hayas sido un buen amante Que hayas sido un buen amante Y en un acorde dulce de guitarra Soy enamorada Soy enamorada Y que bien Y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que si náufrago me quede en tu orilla Donde el recuerdo solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tus labios Y que bien me hace amarte Para que dejamos Sueños de la nada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Y que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Y que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y que bien me hace amarte Y que bien me hace amarte Te cae Y que bien me hace amarte Y que bien me hace amarte Que mientras más te querías, conmigo te divertías, ahora lo sé Que te vas a ir, que te vas de mí, pues vete Y no vuelvas ya por aquí jamás, tú no intentes Me tomaste como tú, juguete Me mentiste, me heriste el alma sin nada de razón Que te vas a ir, que te vas de mí, pues vete No me importa ya si vienes o vas, entiendes Porque tú ni sentimientos tienes ¿De qué sirve que implores perdón si no tienes corazón? Eres un camino lleno de espinas Y en eso no me fijé, que mientras más te quería, conmigo te divertías, ahora lo sé Que te vas a ir, que te vas de mí, pues vete Y no vuelvas ya por aquí jamás, tú no intentes Me tomaste como tú, juguete Me mentiste, me heriste el alma sin nada de razón Que te vas a ir, que te vas de mí, pues vete No me importa ya si vienes o vas, entiendes Porque tú ni sentimientos tienes ¿De qué sirve que implores perdón si no tienes corazón?